¿Qué es el principal aporte que vimos en este concurso? He considerado que el principal aporte que vimos en este concurso fue que aprendimos muchísimas cosas nuevas. Siempre estamos en un constante aprendizaje y un constante crecimiento personal, pero sobre todo estos concursos, este en específico, es donde más encontramos cosas nuevas que hacer, cosas nuevas que podemos aprender y que podemos aportar. Claramente cuando nosotros empezamos a trabajar en esto, había muchas cosas que no sabíamos que podíamos aplicar y cuando empezamos a probarlas, realmente en un día encontramos muchísimas cosas nuevas que podíamos aplicar, que podíamos, por ejemplo, funciones que utilizamos en el programa, no las conocíamos hasta el momento en el que decidimos, oye, hasta que nos hicimos la pregunta, oye, ¿esto se podrá aplicar? Entonces empezamos a investigar y resulta que sí. Y fue ahí, yo creo que eso fue lo más interesante aquí, que encontramos muchísimas cosas nuevas y muchísimas cosas que en el futuro nos van a servir y que nos van a ser muy útiles. Y yo creo que el mayor reto aquí fueron dos. Uno fue un poco más técnico, que fue poder desglosar la base de datos ahí, porque estaba en un archivo JSON y para poder leerla sí fue un poco complicado, así que tuvimos que estar probando y así creando, incluso terminamos creando una función que fuera extrayendo los datos y creándolos y convirtiéndolos en un data frame, bueno, una lista un poco más limpia para que los pudiera leer de una manera un poco más eficiente. Eso por una parte. Y por otra, el mayor reto fue encontrar esos datos atípicos. Tuvimos que buscar una metodología que fuera suficientemente capaz para encontrar esos casos donde pudieran darse los casos de corrupción, algo que pudiera precisamente encontrar lo que estábamos buscando aquí, que eran esos casos atípicos a los que queríamos como que darles más relevancia en un panel aparte, en el programa, para que cuando las personas entraran al programa dijeran ah, ok, esta persona pues está como fichada de que podría estar en algún problema. Ese fue, yo creo que el reto más interesante ahí, encontrar toda esa información que nos habíamos propuesto desde un principio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!